Bien viene, el excitazo de Asia, y el grumo Potencia, por Radio P.K. Online Potencia Yo soy Asia Júrame, que ya no me quieres Júrame, que sientes por mi Que tu amor, ya tiene otra dueña Y que yo, solo soy la de ayer Que de mi, tu ya te olvidaste Que borraste, todo el amor que te di Que de mi, tu ya te olvidaste Que borraste, todo el amor que te di Júrame, que ya no me amas Júrame, aunque me mate el dolor De saber, que no tendré más tus besos Que para siempre, yo a ti te perdí Yo no sé, si seré la de antes Pues sin tu amor, ya no quiero vivir Yo no sé, si seré la de antes Pues sin tu amor, ya no quiero vivir Música Júrame, que ya no me quieres Júrame, que sientes por mi Que tu amor, ya tiene otra dueña Y que yo, solo soy la de ayer Que de mi, tu ya te olvidaste Que borraste, todo el amor que te di Que de mi, tu ya te olvidaste Que borraste, todo el amor que te di Música Porque si yo te he dado Todo mi corazón Toda mi vida entera Todo, todo mi amor Porque si yo te he dado Todo mi corazón Toda mi vida entera Todo, todo mi amor Chaz Estudios Música 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 Música